¡A bol! ¡Defense! ¡Defense! ¡Habal! ¡Habal! ¡Defense! ¡A bol! ¡Defense! ¡A bol! ¡A bol! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15. ¿Habasla? ¿Pasa? ¿Pándo? ¿Pándo? ¿Fuente? ¿Puente? ¿Puente? Si. ¿Cómo te bajas? Pina, pina, pina! ¿Paparece? ¿Paparece? ¿Cuál es un bolas? ¿Cómo se hace? No, es solo, ¿qué tal el mismo? ¿Qué sucedió? ¿Porque más mano de lo último? ¿Há? ¿Estás de mi caso? ¿La dilapatoría? Sí, ¿o para ti el avión? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Balik, balik! ¡Balik, balik! Balik na, balik na Isa lang ako. Isa lang Isa lang Uy Jay balik na Jay No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Para qué? ¿Has visto que no se vuelva a la casa? ¿Has visto que no se vuelva a la casa? ¿Habas? 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 Gerrides, ¿Habas? 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 ¡Oy! ¡Habas en quarters con primerdam! ¿Ó? ¿Superiqué? ¿O? ¿O? ¿可以уска нее en quarto? ¿El último echas? Jerech, 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 Jerech. 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 Jerech, Jerech. Jerech, Jerech. Jerech, Jerech.